Cuando sale la música, corre, ¡corre con esta música! ¡Ajá, já, já! ¡Pobrecito! ¡Ajá! 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 ¡Pobrecito! ¡Tenemos su cheso! Bien, el Mario número 8, Diego Rosa. ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! Sí, ha venido con velocidad, pues. ¡Listos! ¿Ya están listos? El número 1, Gonzalo García con Juan de Dios. Agarra el capote Gonzalo García con Juan de Dios. El número 1 con el número 2 para que lo vayan reconociendo. Gracias a la cerveza que está, la cerveza de todos los semanas. ¡Y volviendo! ¡Ajá! Venidos! ¡Ajá! ¡Oh! ¡Vheenjas! ¡Venidos! ¡Ajá! ¡Cuestrola, Feyeno! ¡Venidos! ¡Venidos! ¡Bon逃 CHE! por lo que no y ah 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 para el 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 el